Volvemos a retomar el campus que primero fue en el 2019 y ahora queremos volver a retomar ese proyecto que teníamos con el club, con la ciudad, de traerlo todos los años. Y ahí estamos trabajando para que los chicos que vengan puedan entrenarse, puedan participar y aprender nuevas cosas, conocer nuevos entrenadores, nuevas ideas y perfeccionar todo lo bueno que ya vienen haciendo. La idea es que entrenen 4 horas de la mañana, 4 horas de la tarde, todo a puro básquet, con preparadores físicos, con entrenadores de dribbling, de lanzamiento, de defensa. Después van a abarcar un poco los conceptos ofensivos de definiciones, distintas formas de definir. Y vamos a tener charla con psicólogos, nutricionistas. Y bueno, estamos dándole forma a tener una pequeña charla con algunos integrantes de la selección argentina que van a estar entrenando en España, preparándose para el preolímpico mundial que se viene ahora en agosto. Cuando uno escucha todo lo que vos decís, habla de un entrenamiento, de empezar a formar los chicos para ver si les interesa seguir dentro del básquet, o sea, tratar de verlos como unos profesionales en unos días. Sí, sí, la idea es no que se vayan frustrados del campo, sino que se vayan con algunas herramientas para pulir su juego, para seguir creciendo y para que sigan intentando jugar al básquet, ¿no? Y que se diviertan más que nada, ¿no? Vamos a buscar e intentar buscar todos los aspectos y tocar todos los aspectos que veamos que el chico necesita corregir y mejorar, ¿no? No solamente es venir y decir, bueno, vos te pones a picar la pelotita acá, ver qué necesita el chico en sí y llevarlo para ese lado, ¿no? Y que entrenen, que entrenen, que entrenen mucho, que la pasen bien. Yo creo que el chico con la pelota, lo que me pasaba a mí cuando era pibe, tener una pelota en la mano, un aro y poder jugar y hacer distintas cosas te divierte. Y la pasas bien, así que esa es la idea, de que los chicos vengan y la pasen bien, ¿no? No, digamos que son chicos también, son jóvenes que están viendo por ahí como una apuesta a futuro jugar en el básquet. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. La idea primero es que sigan siendo los mismos niños que son en sus clubes, que vengan y vean y aprendan nuevas cosas, que conozcan nuestra ciudad, los chicos que vienen de afuera, que conozcan el Club San Martín. La idea es que la pasen bien, ¿no? Que la pasen bien. Pero que también al final del campo digan, ¡uh! Aprendí a picar la pelota con la mano izquierda que no lo sabía picar, aprendí a dar una bandeja de derecha volada, aprendí a tirar el tres punto. Que se lleven cosas aprendidas y que eso les sirva para seguir desarrollándose en el básquet, ¿no? Bueno, y vos nombrabas también al Club San Martín, pero esto no distingue a ningún club, pueden ir los chicos argentinos, pueden ir de otros clubes de acá, no solo de la región, pueden venir otros clubes de la provincia también a desempeñarse. Sí, no, ni hablar de esto, lo intentamos hacer como fue el primero, que vinieron gente de Corrientes, de Chaco, queremos que sea amplio, ¿no? También quisimos que los chicos del Club Argentino vayan, creo que es una experiencia que les va a servir. Los clubes de la zona, estamos visitando a muchos clubes de la zona para que los chicos se interesen y puedan venir a tener una nueva experiencia, no solamente entrenar en tu club, ¿no? Sino que también tener nueva experiencia, ver cómo entrenan en distintos lugares de Argentina, porque yo traigo entrenadores de la provincia de Córdoba, de Santiago, de Entre Ríos, de Mar del Plata, de Buenos Aires, ver que se está usando en algunos clubes que a lo mejor en la zona o en algunas otras provincias no se usan, entonces verlo, ver lo que se puede hacer en distintos lugares, ¿no? Y eso es todo aprendizaje. No distinguimos colores acá, acá no hay color, no hay color del Club San Martín, el campus es para todos los chicos que quieran jugar al básquet y que quieran aprender, sean de Marcos Juárez, sean del Club San Martín, sean de Argentina, sean de cualquier club de la zona, ¿no?